Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Grabo y estas son las efemérides para hoy, 12 de octubre, aquí en el PBO Digital y en el Philip Patters Oficial. Hoy, 12 de octubre, es Día de la Raza. Esta celebración está ligada básicamente al descubrimiento de América, un día como hoy en el año 1492. Cristóbal Colón llega al continente americano, un acontecimiento que marcó un cambio rotundo en la vida de los habitantes de todo el planeta. El descubrimiento de América, qué duda cabe, es una de las situaciones históricas más importantes. Todo empezó gracias a la inquietud de un marino genovés llamado Cristóbal Colón, quien a mediados del siglo XV elaboró un proyecto para buscar nuevas rutas comerciales que los llevaran de forma más rápida a China y Japón, o sea, a las Indias, sin tener que rodear por todo el continente africano o atravesar por hacia oriente. Después de 72 días de navegación, el 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Tena divisó tierra. Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Colón había imaginado. La unión de dos mundos. Descubrimiento de América, hoy día de la raza. Un día como hoy, nació el destacado político Luis Alberto Sánchez. El destacado político peruano Luis Alberto Sánchez nació un 12 de octubre del año 1900 en Lima. Se graduó de doctor en Historia, Filosofía y Letras en la Universidad de San Marcos en el año 1922 y posteriormente se tituló de abogado en la misma universidad en el año 1926. Luis Alberto Félix Sánchez Sánchez nació un 12 de octubre de 1900, falleció un 6 de febrero de 1994. Uno de los más grandes políticos que ha tenido la historia del Perú y de verdad, con los políticos que tenemos ahora, se les extraña. Vamos a una pequeña pausa aquí en el PBO Digital y volvemos con más efemérides. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A dos cuadras del óvalo de Miraflores está Compu Palace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palace. Volvemos con las efemérides aquí en el PBO Digital y en el Philly Bates oficial un día como hoy se inaugura en Trujillo el Estadio Manciche. En el año 1946 se inaugura el Estadio Manciche, es el estadio de fútbol más importante de la ciudad de fútbol y atletismo ubicado en la ciudad de Trujillo. Fundado ese 12 de octubre del año 1946, el primer partido que se jugó fue entre los clubes Social Deportivo Trujillo y Sport Tigre de Trujillo. El Estadio Manciche es un estadio de fútbol y atletismo ubicado en la ciudad de Trujillo como les cuento, fundado un día como hoy en el año 1946. El estadio registró tres récords de asistencia en toda su historia antes de la remodelación cuando tenía una capacidad de solamente 14.000 espectadores. Luego de la remodelación realizada en el año 2004 con vistas a la Copa América de ese año, se consiguió un lleno total en el partido entre las selecciones de Perú y Colombia que terminó empatado 2 a 2. Y no te olvides que tu terreno es en Carabahillo solamente ingresando a www.terreno.p Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote, sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Ya venimos con más FML y si te gustó el video comenta y comparte.